En esta ocasión les voy a dar a conocer sobre la biografía de la señora Fanny Jara Roa. La señora Fanny Jara Roa nació el 29 de diciembre de 1935 en esta parroquia de Sayango. Dentro del hogar conformado por el señor Juan Elloi Jara Pincai y la señora Luz María Enroa Reyes. Fueron tres de sus hermanos biológicos. La señora Fanny Jara realizó sus estudios primarios en la escuela fiscal mixta Felicísimo López. A la edad de 20 años decide seguir los caminos de nuestro señor Jesucristo y pasa a pertenecer como miembro activo de la congregación cristiana evangélica en la iglesia Maranata. Con este nuevo estilo de vida se dedica a predicar la palabra de Dios a tiempo completo en este pueblo. En el año 1960 contrae matrimonio con el señor Simón Gavino Reyes Salazar, con el cual procreó cuatro hijos, Sonia, Jimmy, Mercy y Dolores Reyes Jara. Una de sus tradiciones muy conocidas por el pueblo de Sayango era la elaboración del pan negro que realizaba diariamente. De esta manera aportaba económicamente en el hogar para la educación de sus hijos, entre otras. Adicionalmente, resalto que a la señora Fanny Jara le agradaba sembrar flores y su favorita era las roces rojas. Sus obras. Fue herida presidente de la Sociedad de Damas de la Iglesia Evangélica Maranata, cargo que utilizó para realizar la labor social muy importante en las familias de los hogares de esta parroquia, ayudando a edificar por medio de consejería y misión comunitaria. Con iniciativa y gestión, yo dejaba realizar la construcción de lo que hoy en día es la Iglesia Evangélica Maranata, un lugar donde los niños, jóvenes y adultos, se reunían por varios años para dar gracias a Dios por su familia. Una de las actividades que se realizaba con frecuencia era en preparar a los niños, jóvenes y adultos, en la participación de la adoración cristiana, ya que contaba con una mediodiosa voz que fue el don que Dios les regaló. Sus últimas interpretaciones les realizó el día de su matrimonio eclesiástico, sorprendiendo a todos los presentes, ya que lo hizo con la misma energía y entusiasmo como en sus mejores días, considerando que su salud había empezado a ser afectada. Al preguntarle, ¿cómo es que lo había hecho con tanta energía? Fue digna su respuesta al reconocer que lo hace con la fuerza que le da Dios que está en el cielo. Con el paso de los años, empezó el quebrantamiento en su salud, y luego de esa dura batalla, finalmente fallece en la ciudad de Guayaquil el 16 de agosto del año 2009. Con este profundo pesar, queda viudo y señor sin modo de reyes de azar, junto a sus nietos que hasta en la actualidad veían por el bienestar de su padre. Sin duda, su mayor legado que deja la señora Fanny Jara para sus familiares, amigos y ciudadanos de Zalango, es la herencia musical, y por sobre todo, su fe en Dios nuestro creador de los cielos y la tierra. Agradecemos a sus familiares que se han dado cita en esta mañana, para recordar con gran satisfacción como lo fue la señora Fanny Jara Roa. Muchas gracias.